Dice ella, tres meses muy serios de problemas intestinales que le retiraron unos... Me dio un dolor porque no me pude ni mover, me tuvieron que llevar al hospital, sí, sí, estuve cuatro días hospitalizada. Pero bueno, este, tres meses del estómago van a realizar. Tras varios meses de tener fuertes contratiempos estomacales, Cynthia Clitwood tuvo que ser llevada al hospital de emergencia y la tuvieron que operar. Actualmente se encuentra todavía internada, en espera a que le den el alta. Tres meses del estómago, finalmente me sacaron polio. La guapa actriz compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, cómo se encuentra en este momento su estado de salud. Aquí la podemos ver todavía en la camilla del nosocomio. Ella informó que a través de la cirugía le tuvieron que retirar algunos polios y que a partir de eso continuará su tratamiento. Sí, de mi intestino, los van a revisar. Bendito sea Dios que hay en manos de una gran doctora. Cynthia Clitwood no ahondó en qué... ...tiene, que llevó a los médicos a operar la emergencia. Pero aseguró que se encontraba bien. Solo estaba esperando a que los médicos la dejaran ir para continuar con su trabajo. Y pues nada, a punto de darme de alta para seguir la chamba. Cynthia agradeció profundamente haber llegado en las manos de un excelente doctor y que gracias a la cirugía iban a investigar qué es lo que realmente le está sucediendo. Qué bonita es la vida, cuiden su salud. Para finalizar su mensaje, ella agradeció profundamente a la vida diciendo que es muy bonita y que definitivamente tenemos que cuidar nuestra salud. La mala de múltiples telenovelas no ha dado más detalles acerca de su estado de salud. Únicamente compartió otro video riéndose de su estado de salud después de la cirugía. Por supuesto que tengo filtro porque con esta cara de perro que tengo en el hospital. Varios compañeros, compañeras, amigos y amigas, al igual que familiares de Cynthia Clit, como Eileen Mujica y Laura Flores, le desearon en los comentarios una pronta recuperación. No puedo sacarme sin filtro, o sea, si me veo, pero bueno. Según el sitio Medline Plus, un poco es un tejido que crece dentro del cuerpo, usualmente en el intestino grueso o en el polon. Este tipo de tejidos no es p***oso en la mayoría de los casos, pero hay algunos que sí pueden llegar a ser c***nos, motivo por el cual son extirpados como medida de seguridad. Por eso Cynthia afirmó que se los habían quitado para investigarlos, analizarlos y ver cuál era su tratamiento a partir de ese momento. Según Mayo Clinic, las personas que son más propensas a tener p***os son las que tienen más de 50 años de edad, que p***an, tienen sobrepeso, o tienen antecedentes con familiares con p***os o c***os de colon. Cabe recordar que desde hace varios años atrás, la guapa histrioniza ha tenido contratiempos de colon. En una ocasión tuvo que ser internada de emergencia, tras tener una muy de p***a colitis. En el 2019, la mala de la telenovela, la dueña, tuvo que ser internada de emergencia, y estuvo en el hospital por cuatro días, esto después, de tener muy fuertes dobleces. Los médicos no lograban diagnosticarla, con una p***a en particular, por lo que su caso fue muy p***o. En ese momento, Cynthia platicó que tenía una dieta y tratamiento blando. Cuando fue dada de alta, comentó que le hicieron un tratamiento para reconstruir la flora intestinal, y que al parecer esto se debió debido al fuerte y gran estrés que estaba teniendo en ese momento. Días después, finalmente le dijeron que había tenido colitis y g***os al mismo tiempo. Por esa razón tenía dos colitis tan pero tan fuertes. Cynthia Clipo preocupó a propios y extraños, sobre todo a sus grandes fanáticos, al subir estas imágenes en un hospital, donde claramente la vemos conectada a varios aparatitos. Ella misma platica que está utilizando un filtro, porque su cara definitivamente no se ve muy arreglada al estar en el hospital. Y es que Cynthia platica que después de varios días, ella llegó al hospital, le hicieron esta cirugía, porque definitivamente no le estaba pasando bien. Sin embargo, ella comenta que esto ya lleva un buen rato. Esto es de aproximadamente tres meses para acá, comentando que tres meses muy del estómago. Realmente me sacaron p***os en mi intestino y los van a revisar. Bendito sea Dios que hay en manos de una gran doctora. Y pues nada, a punto de ser dada de alta para seguir con la chamba dentro del fuera de la preocupación. La vemos bien, pero obviamente esto es porque va saliendo de cirugía y no le han dicho qué es lo que le está provocando, qué es este tejido, si es bueno, si es malo, si es parte de alguna enfermedad o por qué le están saliendo estas situaciones. Pero Cynthia dice, ya, ya me quiero regresar a trabajar y probablemente sí en lo que hacen los estudios y le dan ahora sí un tratamiento. Pero recordemos que esta no es la primera vez que Cynthia Clitbo ha llegado a parar en el hospital por estos contratiempos estomacales. Y es que a ver, ¿a quién no le pasa? Por ejemplo, tienes algún malestar en la cabeza, en la muela, tal vez te arden mucho los ojos, te sientes malestar en alguna parte del cuerpo, pero puedes seguir con tu vida. Pero cuando tienes algún contratiempo en el estómago, no puedes ni respirar, sientes que el mundo se te viene encima. Aunque estés acostada, sientes muchísima incomodidad y es algo que definitivamente hay que tener cuidado porque, por supuesto, más nosotros los jóvenes decimos, es que yo puedo comer de todo, puedo comer muchísimo picante, puedo comer mucho limón y no me pasa absolutamente nada, refrescos y demás. Y a la mera hora, el cuerpo nos dice paz. El estómago llega a ser muy delicado y, por supuesto, vemos que a la larga estos contratiempos ahí están presentes. Y pues qué mejor que llevemos una dieta relativamente normal. Claro, nos podemos dar de vez en cuando nuestros gustitos, pero no atascarnos de estos alimentos grasosos, picantes, irritantes y demás, para que no lleguemos al hospital, como en este caso Cintia Clitbo. Obviamente Cintia no llegó ahí o no sabemos si fue tal vez por algo que ella comió, si fue algo que ingirió o demás, porque apenas le están haciendo estos estudios. Y pues como ella misma lo comentó, sí ha llegado a estar en el hospital en varias ocasiones por cuestiones estomacales, pues en una ocasión ella fue tan, o sea, de que de plano ya no aguantó más, que sí estuvo internada en el hospital aproximadamente 4 o 5 días, y ella misma cuenta que tuvo gays y gays al mismo tiempo. Entonces, definitivamente ella cuenta que el estómago se le colapsó, no podía más con su vida, o sea, es una parte demasiado importante en nuestro cuerpo. Y pues ella comenta, no me pude ni mover, me tuvieron que llevar al hospital. Sí estuve 4 días hospitalizada y traigo tratamiento de dieta blanda. Eso en su momento. Y justamente platicó que cuando la dan de alta es para recuperar, reconstruir la flora intestinal, que pues, obviamente son cosas médicas que muchos decimos, ay, a mí no me va a pasar, eso le pasa a la gente grande, eso es cosa de ya viejillos, pero no, eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros a cualquier edad. Afortunadamente, parece que Cintia está bien y por el momento nos mantendrá informados. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.